Bueno Raquel, llega ya al Mundial, ¿cómo ha sido tu año futbolístico en la universidad? Vamos, ahora que te integraste a la selección, ¿qué resumen haces de tu temporada? Bueno, la temporada es de agosto a diciembre, a inicio de diciembre y realmente al equipo nos fue bastante bien. Llegamos hasta los cuartos de final en el torneo nacional de todas las universidades, entonces nos fue bien y a nivel personal también me sentí muy a gusto con mi rendimiento. Estadísticamente me fue mejor que el año pasado al anterior, entonces quedé satisfecha. Y ya lo que ha sido desde enero hasta ahorita, bueno, en Croacia tuve una lesión en el tobillo, entonces lo que he estado es fortaleciendo, recuperándome para estar de lleno ahorita con la selección. Casualmente te iba a preguntar, digamos, ¿ya te recuperaste? ¿Estás bien? ¿Recuperaste totalmente? Sí, correcto. Tomamos las precauciones del caso, obviamente, vendarse, tuve una lesión en el tobillo, derecha, entonces seguir fortaleciendo, pero hoy que fue el primer entrenamiento ya no moleste del todo, entonces eso para mí es una gran alegría, es una gran alegría. Ya, ahora cuando ya se acerca el mundial, digamos, vos que ya contás una experiencia de dos mundiales que has vivido, tu experiencia como legionaria, digamos, ¿cómo va a ser tu aporte a esta selección? ¿Hay un momento ya culminante del grupo que es llegar a un mundial mayor? Bueno, yo pienso que lo que yo le puedo aportar al grupo quizás es nada menos que lo que ya he demostrado, sin perder de vista de que todas tienen mucho que aportar, ¿verdad? Pero como legionaria quizás en el terreno de juego simplemente transmitir en una tranquilidad, una tranquilidad, yo pienso que el roce internacional es muy importante, y sin embargo el grupo, como grupo hemos tenido bastante roce o quizás más que antes internacional, entonces eso ayuda a la seguridad, a la seguridad y al carácter en el terreno de juego.